...hecho tan importante para el Estado de Durango. Es el primer proceso en el cual, con la intervención de instancias federales de la Fiscalía General de la República y la Dirección de Asuntos Internacionales, logramos, después de dos años, presentar ante las autoridades a un presunto responsable de un feminicidio. Quiero compartirles que el día 17 de agosto del 2019 tuvimos conocimiento de que en el municipio de Guadalupe, Victoria, específicamente en el poblado Carrillo Puerto, se encontraba el cuerpo sin vida de una joven de apenas 17 años. Al encontrarme en aquel municipio de Victoria, junto con un grupo de compañeros supervisando otros temas, tuve la oportunidad de dirigirme de manera personal y estar en las acciones inmediatas de la investigación, de atender a la familia de nuestra víctima y a los pobladores que en ese momento, como representante del núcleo Giral, donde estaban sucediendo los hechos, que nos permitió tomar de primer momento toda la integración de la carpeta. En el lugar del hallazgo, efectivamente encontramos el cuerpo de la víctima en un paraje denominado El Bordo, del municipio del poblado Carrillo Puerto, que es un lugar en el cual los pobladores utilizan para convivencias de fines de semana. El cuerpo de la víctima fue encontrado con visibles huellas de violencia extrema y violencia sexual, además de haberlo dejado expuesto públicamente. Todos estos elementos típicos de un feminicidio. Desde el primer momento, iniciamos la recolección de indicios en el lugar de los hechos. Se obtuvo la declaración testimoniales. Iniciamos de inmediato un análisis de contexto de la víctima y de los presuntos responsables. Trabajo que nos permitió establecer líneas de investigación claras y concretas. Como resultado de los actos de investigación, se estableció algunos días después como principal sospechoso a Jorge Luis, por ser la persona con que la joven fue vista la última vez con vida. Con el análisis de contexto del posible autor de los hechos, se logró determinar que se trataba de una persona violenta, posiblemente con nacionalidad estadounidense. Dentro de ellos pudimos lograr que había personas de ese municipio con procesos penales abiertos en el vecino país de Estados Unidos. Mismo que se encontraba de vacaciones en el municipio de Guadalupe Victoria y que aparentaba tener una condición socialmente económica. Si recordamos, en el mes de agosto, generalmente muchos paisanos vienen y vienen a varias personas con estas características y tuvimos que ir descartando. Se logró establecer las acciones ocurridas antes y después de la muerte de nuestra hoy víctima, localizando los domicilios y lugares donde Jorge Luis estuvo. Obtuvimos, promovimos y obtuvimos órdenes de cateo en diversos lugares de ese mismo lugar, la revisión de vehículos que nos fue dando elementos para poder fortalecer nuestra presunción. Se lograron asegurar diferentes objetos que fueron empleados en la Comisión del Hecho. De la recolección de todos los indicios forman hoy nuestra carpeta de investigación y una vez concatenados los indicios recabados, las declaraciones testimoniales, los análisis de contexto, pero sobre todo, apoyados en la investigación científica, se logró establecer una correspondencia de las muestras recabadas en los lugares y en los lechos zungales de la víctima y de las prendas de vestir propiedad de Jorge Luis. Jorge Luis, aprovechando su ciudadanía norteamericana, se interna en aquel país para evadir la justicia mexicana. De inmediato se expresó convicción de ese país a quienes se les proporcionó datos de posible ubicación del imputado. El día 29 de agosto del 2019, con los datos de prueba recabados, el juez del fuero común nos obsequió la orden de aprehensión en contra de Jorge Luis por el delito de feminicidio. Aquí quiero agradecer a la familia de nuestra hoy víctima, a los ciudadanos de ese lugar que en todo momento participaron para poder esclarecer. Fue vital, fue de vital importancia contar con su comprensión, su apoyo, a pesar del dolor que les había provocado esta muerte tan violenta. En días posteriores, cuando Jorge Luis se sintió acorralado desde la ciudad, desde una ciudad de Estados Unidos, inició a proferir amenazas contra la población. Esto fue el 12 de noviembre, el primer registro, con la colaboración de la Fiscalía General de la República y el gobierno de Estados Unidos, se inicia el proceso de búsqueda, localización y detención de Jorge Luis con fines de extradición del vecino país del norte. Para esto ha pasado un año y han sido mes con mes el seguimiento puntual. El día 2 de marzo del 2020, Jorge Luis es capturado y puesto en resguardo en una prisión de aquel país y tras un largo procedimiento, las autoridades han calificado como legal y procedente la extradición del ciudadano americano. Él estaba también allá por delitos contra la salud en aquel país. Y una vez que concluyó, estamos iniciando este proceso. Finalmente, el día de ayer, el imputado fue entregado por parte de la Fiscalía General de la República a esta representación social, con lo cual fue trasladado vía aérea a esta ciudad para que inicie su proceso legal y presentarlo de manera inmediata ante el juez y pueda responder. Quiero mencionar que este crimen costernó no solo a los pobladores de Guadalupe Victoria, sino a toda la sociedad duranguense, por la forma que fue realizado con extrema violencia. Además de dejar expuesto el cuerpo de la joven, de una población tan pequeña y de una joven promesa de ese lugar, de una familia de condición humilde, pero de una gran cohesión entre ellos. Quiero resaltar también que con el éxito del trabajo realizado por esta Fiscalía, es producto de la investigación minuciosa, basado en el agandis de contexto y pruebas científicas, que al ser presentadas ante las autoridades estadounidenses, fueron contundentes para lograr que aún y cuando esta persona ciudadana americana responda favorablemente a la extradición. Decirles que el día de hoy la Fiscalía General del Estado agradece profundamente a la Fiscalía General de la República que nos haya permitido lograr traer a nuestro presunto responsable Jorge Luis, que sin lugar a dudas demuestra que cuando la ciudadanía, cuando los medios de comunicación, cuando el personal preparado y certificado puede identificar quién es nuestra víctima, hoy es Blanca, pero es también toda su familia. Tenemos la obligación no solamente de continuar buscando una pena ejemplar, que está bien tipificado en el Código Penal, hoy iniciamos esa segunda fase, pero también estamos obligados no solamente a procurar que el culpable no quede impune, sino que los daños causados por este delito se reparen. Y hablo de la reparación emocional y social de esos pobladores. El día de ayer tuve la oportunidad de hablar con doña Amelia, madre de nuestra víctima, y pude constatar el dolor que hace dos años este delito que les causaron no ha cesado. Tenemos un enorme compromiso con nuestras víctimas. Y hoy agradecerles al equipo de Fiscalía General del Estado, a la Policía Investigadora, a nuestros agentes del Ministerio Público, a los servicios periciales y a todos ustedes que nos permitan decirles que la Fiscalía General del Estado está cumpliendo con su compromiso de no dejar impune los delitos que se cometen con tanta lejosidad. Y que estamos con el compromiso día a día de seguirlo haciendo. No obstante, de que las amenazas pudieron haber sido cumplidas de este sujeto, no nos amedrentó, sino al contrario, nos hizo ir hacia adelante. Porque amenazó a la ciudadanía de que quien pudiera proporcionarnos datos serían igualmente violentados como lo hizo con una víctima. Y a su servidora de igual manera. Eso nos hizo ir hacia adelante para poder lograr traerlo. Y que con todo cuidado de sus derechos, y que hoy todavía es presunto inocente, pueda ser juzgado ante el juez y poder lograr la sentencia emblemática. Muchas gracias a nombre del gobierno del Estado. ¿Cuánta sentencia pedirá la pena máxima en este delito y que sea emblemática para inhibir? Como lo hemos hecho en el tema de feminicidios, tenemos más del 80% de éxito en las investigaciones. ¿Fiscal, qué tan por eso? 38 años. Fiscal, ¿qué tan problemático, qué tan complicado fue lograr la extradición? No fue complicado, fue tardado por los procesos. Él estaba cumpliendo una penalidad en Estados Unidos, pero el éxito de esto es no descuidar los procesos de extradición, porque se pueden perder en los otros que están dando la propia Fiscalía General. Esto fue estar llamando cada mes. Nuestra víctima tenía una familiar cerca del domicilio en Estados Unidos, de este presunto, y también estuvo proporcionando información. Hicimos enlace con el Cherish de qué lugar, estuvimos dándole vigilancia, y sobre todo seguimiento. No olvidar a nuestras víctimas, que eso es lo importante. ¿Se les muera la pena a los de las dos? No, él ya cumplió ya, por eso nos lo están entregando. A ustedes, gracias. Buen día.